El que no brinque no es puertorro El que no brinque el o es puertorro el que no brinque es puertorro El que no brinque no es puertorro El que no brinque no es puertorro Yo soy boricua Tener una pistola no es un chiste No manches hay un chiste No lo es, no lo es Tener una pistola no es un chiste No manches hay un chiste No lo es, no lo es Oye bien, sombras me persiguen y me corren Pero no pueden hacer nada Porque Piriga el malo está Y dicen que los va a matar Si no puede combatir, grítame CESPAL 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 Por eso bailemos, pensemos en la gente Les fueron golpeadas en el ayer Tener una pistola no es un chiste No es un chiste No es un chiste No es un chiste No manches, sombras me persiguen y me corren Porque Piriga el malo está Y dice que los va a matar Así, 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 dale CESPAL Así, 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 dale CESPAL Al callar Soy actor Ninguno me componga, soy mi propia Tira los besos, ya te pienso Ya este es de lo que pienso De lo mío soy el dueño En esto llevo el pay de lo que aprendo Desde el centro y no acostumbra Vente sueños, oh Yo, 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 yo Hablarte de la gatillera Mi amiga Susana Oigueras al tiro y fumar mucha marihuana A ver que hablarte del grato Fue de rico Lo teléfono y cobrar Y como le daba Gatillo es lo que hay Para todo el que aquí se luzca Así decía Cuando a la calle Él salía así con pasión Y de amor Los problemas con la gente resolvía Y eso era coser todos los días De momento Quiso cambiar la silla Falta amor y la alegría Porque eso ya no lo tenía Deca yo Una gran depresión Que este pensó a leer en la Biblia Y de sus pecados se arrepentía Coge el puerto Ven camino de si Dios Pero de nada le servía La gente en ella no creía Oye, oye Seguimos Caminando hacia Texas Mi caballo estaba Cojo Dedicandia y tequila Como nuevo Jolata Ves igual a Len Vivo con Maquene El tiempo de que sepa Quien es el de reggae Es igual a la 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 Len Vivo con Maquene El tiempo de que sepa Quien es el Kim So Kim Y Chuse Aborecido del enemistar Aborecido de las dos caras Aborecido del enemistar Aborecido de las dos caras Dicen que no puede combatir Contra Blon Dicen que no puede Con Jessy ni con él Dicen que no puede Combatir contra Blon Esto es mi interés Yo soy peor que la bomba de Hiroshima En la esquina se asoma When they no tackle bajo I got shit Y si tú domina me duro en la zona Bien guillao de cárter Bien guillao de qué ¿Qué digo? Bien guillao de Balea ¿Cómo dice? Bien guillao de cárter Bien guillao de cárter Bien guillao de cárter ¿Cómo dice? Bien guillao de cárter Bien guillao de cárter Bien guillao de cárter Bien guillao de Balea Te cuida mucho en la calle Cuida mucho en la calle Te cuida mucho en la calle Te cuida mucho en la calle Y es lo que están pensando En muchos que hayan tiros Por ser los pelos brincando El hijo ese sin pena No le falta malicia Le gusta matar gente Para verle las noticias Y matar la gente Ese que es el tripeo Quitarle la vida No le importa quién tú eres Ese saber igual tu nombre Buscar dónde te pasa Saber dónde te esconde el hijo Bien guillao de cárter Bien guillao de qué Bien guillao de cárter Bien guillao de Balea ¿Cómo dice? Bien guillao de cárter 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 El guillao de Balea Te hizo tanta La cosa que quise era con gente Alcalá Bien guillao de cárter Le la caí Pongo un frote con nubes en la arena El guilla porque se arrañera Terito lo quea El hombre Tengo un bote y una casa enorme Otro le sube el año Y todavía no está conforme Él quiere En su vida se le transforme Es el luz de la calle Y nunca sale un uniforme Lo ve con mucha prenda El motor y bien adelante Él dijo mi hermanito Que esas cosas No creen que perdón Cuando se trata El gatillo Le da dos tiros a cualquiera Jalarle el gatillo Jalarle el gatillo Jalarle el gatillo Pájate un par de tiros Él te muerto en el suelo No le importa si eres malo O si eres un Solo aprende a matar gente Y nunca cogió los consejos Después simplemente Cobra su dinero Después de haber matado 2,5 en un momento El hombre asesinando A esto Recolaste tiempo Y te digo que mataron a gente No come puerto Bien guillao de Garnter Bien guilla woe Seve bien ¿Qué te digo? Bien guillao de Garntel ¿Cómo le dice? Bien guillao de Garntel 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 Guillao de doveante Yo nunca he visto una mujer con el cuerpo de verer que lo mene está Busco una mujer con el cuerpo de verer que lo mene está bien que me voy Ahora dime quién eres tú, qué opinas tú, el corpina with the fucky man Ahora dime quién eres tú, qué opinas tú, el corpina with the fucky man Soy hard como un ninja rock, tengo el alma fuerte así que aguanto un montón Soy hard como un ninja rock, tengo el alma fuerte así que aguanto un montón Digo, te digo, vencínate papi, recuerda que el que te la canta es la fin Para ti lo que hay, no das digas que te la acabo, que se haga mañana Llena, 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 llena Te sollo bien duro, llena Te flore Y nos fuimos hasta abajo, hasta abajo Todo el mundo Dale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Dale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo A Viva, a Baba Sí, sí La Honda Abiva Well, that's right Parla, parla, parla So, yo soy muy buena Me lo dije Es que sí me lo digan Me lo dije Pero yo soy muy buena Coño, yo soy muy buena Digo, yo soy muy buena Me lo dije Para todas las Pico Te voy a ver Venga, venga Venga, venga Te voy a nacer Así quisiera Añorar lo que añoré y no sufrir lo que sufrí Vivir lo que viví, olvidar lo que olvidé Pero si volver a nacer, que a mi Dios me permitiera Después nacer yo mismo y también que me diera la facultad de escoger Mi manera de vivir, volver a repetir Mi vida ya vivida ¡Que se oiga bien duro! Bueno, chesina, nene, nene, chesina, nene, canta Para toda la ley y la... Bueno, chesina, nene, nene, chesina, nene, canta Sabes que dos chesinas, el trépo en la tarima Con muchos de los que han tratado y no me dan la liga Él lo dijo a las guerras, también es todo el ponillo Que bailen los chamacos y también todas las gatas El party 7-7, se agita el que te canta Se agita el que te canta y el T-Jockey se motiva A tan se motiva, dir una pista de reggae Para que bailen todas las chicas, regamos finas Que la nena culea, el macho se le pega El macho se le pega y comienza la jugada Ella se nebulea, tú le tiras la tuya A ver si con tus labias ella se le pina la pega Para todas las ladies Para todas las ladies ¡Gracias!